Bueno, muchas gracias y bienvenidos. Qué satisfacción, qué satisfacción, madres, encontrarlas acá y en este recinto de esta vieja universidad pública. Y eso tiene un especial significado, nosotros somos una universidad pública, autónoma, gratuita y cogobernada, que ya tiene 115 años de historia y que en esa historia tiene muchas cosas para decir la universidad, como lo tiene para decir la Universidad Argentina. Y en ese contexto, que las madres nos hayan considerado, gracias Ebe, para dar una mano en este evento que cuando uno habla del campo nacional, popular y latinoamericano, cuando tiene que reflejarlo en cada uno de los pasos, en los símbolos que va construyendo, en cada uno de estos elementos de construcción de la política. Y poner este congreso en la calle, en la ciudad de La Plata, discutirlo en las plazas, discutirlo en el pasaje, ver amalgamado al municipio, a la provincia, a la universidad pública, atrás de un mismo discurso, atrás de una misma búsqueda de respuestas a estos temas que han formado parte de la agenda social y de nuestra propia agenda durante los últimos años, bueno, para nuestra universidad tiene un especial significado. La universidad en la Argentina tiene un comienzo azaroso y tiene un tránsito tumultuoso. La Universidad de La Plata fue la tercera universidad que se creó en este país, después de Córdoba y de Buenos Aires, desde 1897, y fue una universidad que fue muy activa en el debate permanente de los temas sociales desde la reforma del 18 en adelante. Y nos han tocado gobiernos populares, populistas, militares, democráticos, conservadores, y en cada una hemos tenido nuestro episodio de lucha. Desde Santiago Pampillón, que me viene en el recuerdo su muerte, como el primer muerto por la dictadura militar en el 66, o la noche de los bastones largos en el 68, cuando el gobierno de Honganía sacó a palazos a los científicos de la Universidad de Buenos Aires de sus laboratorios e institutos, fue el vaciamiento más grande de inteligencia que sufrió este país en toda su historia. Como el cordobazo al año siguiente, y nosotros formamos parte de esa historia. y recuerdo la noche de los lápices en nuestra ciudad de La Plata, en nuestra querida universidad, cuando un puñado de pibes fueron torturados y muertos por defender el boleto estudiantil. Estamos signados de todos estos recuerdos. Esta universidad, en ese monolito de la entrada, muestra 900 muertos y desaparecidos, estudiantes, docentes, no docentes, que fueron una cuota grande de los 30.000 que gritamos en cada consigna. Y esto no lo olvidamos. Esto es un tema que marca cada uno de nuestros pasos y que delimita fuertemente nuestro compromiso, nuestra responsabilidad con la construcción futura de la universidad. Hoy estamos gozando de un momento de estabilidad, de progreso, que nos permite pensar hacia adelante cómo la universidad pública asume los compromisos que tiene que asumir con su gente, con su comunidad, con su sociedad, con este proyecto de país, con lo que soñamos como futuro. Y bueno, este evento nos conmueve, nos entusiasma, nos compromete, verlas acá nos compromete. La memoria es eso, es un cimiento fuerte para construir futuro. Y que ustedes sean ese cimiento para nosotros es un tremendo orgullo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo tomo la palabra, si me lo permiten. Como no, señor presidente. Primero, para agradecer en nombre de todos los platenses la posibilidad que este congreso internacional se haga aquí en la Ciudad de La Plata. Particularmente creo que este es el evento más importante a nivel internacional que va a ser la Ciudad de La Plata este año. No tengo ninguna duda de que eso va a ser así por las implicancias de la temática. Por eso queremos también en nombre de los platenses agradecerle a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, a todas ustedes, a EVE particularmente, que ha trabajado para que este congreso se haga aquí, a la Universidad Popular de las Madres, y a todos los que han aportado un granito de arena, particularmente a nuestro vicegobernador, a Gabriel Mariotto, agradecerle enormemente la colaboración. Y decirles que, por supuesto, los invitamos entonces para el 6, 7 y 8 de septiembre, porque vamos a hacer la apertura en el Coliseo Podestad y se van a hacer todos los eventos, tanto en la Plaza San Martín como en el Pasaje Dardo Rocha, porque evidentemente es un evento multitudinario y además las madres querían que sea en un lugar abierto, con acceso al público, para que todo el mundo pueda participar. Y decirles también que, por supuesto, quedamos a disposición del Congreso para que nosotros podamos colaborar en todo lo posible. Nuestra misión aquí, en este congreso, tiene que ver con la posibilidad de entregar toda la logística para facilitar el acceso a la gente que viene aquí, dejar a disposición todos los espacios públicos que tiene el municipio de La Plata para ponerlo al servicio del Congreso. Y nuevamente reiterar el agradecimiento por hacer este Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos aquí en la Ciudad de La Plata. Así que muchas gracias, Ebe, muchas gracias a las madres, gracias al Presidente de la Universidad y a nuestro Vice Gobernador. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que es un... A mí esto me emociona mucho y a muchos de los que organizamos el Congreso nos emociona mucho. Quizá por ese lugar de organización nos toca recibir los comentarios, las comunicaciones, los aportes de todos los que formamos parte del Congreso. Y me parece que habría que destacar dos cosas fundamentalmente. Una es realmente la militancia que generan las madres, porque este es un Congreso militante. Y por eso tiene esta fuerza y esta convocatoria. Y eso se replica en todo el país y en toda la región. Y todos vamos sumando aportes desde distintos lugares. Realmente la Ciudad de La Plata, la provincia nos ha dado con Gabriel la posibilidad de poder explayarnos acá. Pero es innumerable, es muy impresionante. Yo los invito a ustedes a entrar a la página web, ahí van a ver el programa, van a ver las adhesiones, las declaraciones de interés legislativo, municipales, provinciales, nacionales, las adhesiones de organismos internacionales de muchísimo peso. Y todo eso se lo debemos a las madres. Porque si estamos todos acá, somos todos actores de esta construcción colectiva que es este Congreso, porque realmente las madres fueron nuestras maestras y ellas nos enseñaron a pelear y a luchar en los dos sentidos. Ellas que fueron llamadas locas por reclamar la aparición con vida de sus hijos, que socializaron la maternidad, que pudieron pelear por los 30.000, que se negaron a cobrar la reparación económica y que mostraron que esa construcción colectiva verdaderamente es la única garantía de que un discurso no aplaste al otro, nos da el ejemplo, nos da el modelo en la consideración de la consigna el otro soy yo, para que nosotros podamos pensar cómo desde la más absoluta diversidad hay lugar para todos en un colectivo. Y este Congreso es una muestra de eso. O sea que desde el lado de la salud mental desafiaron todos los parámetros de normalidad para poder lograr esto que cambió la historia de este país. Y desde el lado de la comunicación son verdaderamente maestras, porque había que comunicar en ese momento y frente a semejante dictadura. Había que escribir en un billete, tengo un hijo desaparecido, y hacerlo circular. Entonces creo que además de agradecerles a todos y a todas y que lo hacemos, y no solo en nombre mío, sino que esta organización del Congreso es una organización muy grande que se extiende por distintas ciudades y lugares del país, es fundamentalmente un lugar para decirles gracias madres por volvernos a reunir a todos marcándonos el rumbo. Bueno, muchas gracias, muy cortito. Yo también me sumo entusiasmado a la convocatoria de las madres, en representación con Silvina a la cabeza en la conducción de este Congreso. Feliz de estar en la Universidad de La Plata y de estar con nuestro intendente de la ciudad, y que todas las instituciones formen parte activa de esta juntada que proponen las madres. Y que entonces allí andemos tratando de aportar lo que se necesita en la logística, porque el concepto y la militancia y la reflexión y los aportes son de ellas y de todos los ciudadanos que van a participar. Así que nos entusiasmamos porque estuvimos en Córdoba con Silvina y los compañeros, y en la recuperación de esas plazas, escuchando muchísimos actores de la vida de la ciudadanía, de distintos lugares del país, todos militando y todos poniendo un concepto que forma en esta diversidad, en el marco de la democracia, valorando la pluralidad y sobre todo buscando expresión. La consigna, el silencio no es salud, es una consigna muy seria que tiene que ver con este tiempo y que tiene que ver con toda la lucha de distintos sectores de la ciudadanía que pelearon por una patria sin censura para todos y con la posibilidad de expresarnos. La ley de servicios de comunicación audiovisual es el resultado de la sumatoria de expresiones militantes de muchísimos años y de muchísimos compañeros, y las madres estuvieron a la vanguardia de esa pelea por esa ley. Y cuando la cosa se hacía esquiva, producto de medidas cautelares, fueron las madres y fue Ebe quien estuvo a la cabeza de la manifestación a tribunales en una marcha que salió del Congreso, que llegó al Palacio de Tribunales con muchísima alegría, porque precisamente el hombre y la mujer en el mundo están hechos para conocer y para expresar. Y si el silencio es salud, como decían las consignas de la dictadura militar, la sociedad estaba dolorida, enferma, estaba padeciendo una brutal represión, con muertes, con torturas, con desapariciones, y la recuperación de la democracia se tiene que hacer con todos los valores que nos da este tiempo. Por eso el silencio no es salud, lo vinculamos, vinculamos ambas leyes, la de salud mental con la de expresión, porque si conocemos y no podemos expresar, algo mal está sucediendo en nuestras sociedades. Por eso con la expectativa que el 7 de diciembre se cumplan la totalidad de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, vamos a participar este 6, 7 y 8 de octubre, junto con la organización, 6, 7 y 8 de septiembre. 6, 7 y 8 de septiembre, ahora no más, que estamos llegando al mes de septiembre, vamos a participar con toda la organización, en todas las plazas y en estos teatros maravillosos que nos brinda la Universidad y la Municipalidad de la Ciudad de La Plata, junto a las compañeras, y con un montón de ciudadanos que después cuando andamos gitanos por la patria, encontramos y nos recuerdan que estuvimos juntos en Córdoba, los compañeros de Misiones, vinculados a la pelea por derechos humanos, o compañeros de distintas universidades del país, o compañeros trabajadores que formaron parte de ese gran Congreso de Córdoba, que es la antesala a este maravilloso Congreso de la Ciudad de La Plata. Así que, Ebe, Madres, muchísimas gracias por la convocatoria, y ya empezamos a estar entusiasmados de estas 3 jornadas que vamos a vivir en esta ciudad. Cuando las Madres decidimos hacer este encuentro en La Plata, tenía que ver con varias cosas. La Plata era una ciudad vibrante, comprometida, militante, y después que pasó la dictadura que arrasó y secuestró en esta ciudad más de 3.000 hijos nuestros, y después vinieron otros gobiernos, la ciudad quedó como enmudecida. Y nosotros necesitamos que la gente esté en la calle, volverla a hacer nacer. Esto de parir nos parece que es la palabra más hermosa. Las Madres queremos parir este Congreso para parir otra vez esa muchachada en la calle, contenta y alegre, porque necesitamos, y me parece que tenemos un montón que agradecerle al Presidente de la Universidad, a Gabriel, al Intendente, a Cipolone, que hayan interpretado esta idea de las Madres de parir este Congreso aquí para que todos nuestros hijos estén más vivos que nunca. En este Congreso, mucha gente que no cree en la consigna de que los desaparecidos no están muertos, lo va a sentir, lo va a sentir en la piel, lo va a sentir en el cuerpo, lo va a sentir en la cabeza. En cada pibe que venga, en cada pibe que va a estar cuidando el Congreso, hay más de 200 chicos por día cuidando todos los detalles, hasta el último enchufe, el último micrófono, quién va a comer a qué hora, quién va a dar la charla a qué hora. Todo está muy cuidado y muy trabajado. Y en eso, ahí, seguramente van a encontrar a nuestros hijos. Los vamos a volver a hacer nacer, los vamos a volver a parir. Necesitamos que los jóvenes hagan política. Estamos viviendo un momento muy interesante, un momento único, y la política es lo único que nos reivindica como seres humanos. La política es la mejor acción del hombre, no es mierda. Mierda son algunos políticos. Bueno, están, ¿qué vamos a hacer? Pero la política es lo mejor que nos puede pasar. Queremos que los pibes hagan política. Y cuando nos encontramos, que todos estamos de acuerdo, más allá de que tengamos algunas diferencias, pero que todos estamos de acuerdo, que este momento con Cristina, antes con Néstor, es único, que estamos en libertad, que podemos gritar, que podemos decir. Está bien, nos cambian a veces lo que decimos, pero no importa. Estamos haciendo algo que antes no podíamos. Disfrútenlo, chicos. Vívanlo con intensidad, comprometanse, hagan política, luchen con pasión. Si algún día se cansan, quédense en su casa. La política es pura pasión, pura pasión. Les pido a todos que sean un apasionado para este congreso de 6, 7 y 8 de septiembre. Les esperamos a todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.